Vamos, ucavistas, levanta tu vuelo, que una tierra bella y su gente respira en tus sueños, tiendele una mano a la vida. Yo entré a la Universidad Católica Andrés Bello a estudiar filosofía porque Dios me abrió las puertas y porque la universidad me brindó apoyo económico. Actualmente en la UCAP estoy realizando tesis y soy asistente de cátedra del profesor José Luis da Silva en ética profesional. Me motiva a venir a la universidad todos los días la idea de mejorar y progresar y que mejor que esta casa de estudios que nos conduce a la excelencia. Yo me identifico con el valor de respeto mutuo ya que implica un reconocimiento persona a persona y lo transmito en mi día a día tratando a los demás con mucho respeto y tratando de ayudarlos. ¡Gracias!